Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa, sé que llevo muchísimo tiempo sin subir vídeos En el vídeo de ayer lo expliqué todo, yo creo que clarito, bueno no sé si clarito o no, vale, pero bueno, más o menos lo expliqué, vale Con lo que si os pasáis por el vídeo de ayer ya sabéis lo de mi catarro, ya veis que hoy estoy bastante mejor Bueno, lo de Paul Walker, que todavía ha sido afectado la verdad, pero bueno, es que intento no pensarlo, pero es que, no sé, para mí fue un palo muy grande Pero bueno, ya sé que me habéis pedido mucho esta serie, ya sabéis que no llego a los 35 likes, después sí que llego a los 35 y tenía pendiente subirlo La serie de El Último Superviviente no lo subo porque está en 29 likes me parece, si hay 6 likes más seguiré subiendo Pero por ahora he quitado la serie porque no veo que haya mucho interés, vale, bien Bien, aquí voy a poner los carteles que ahora mismo he mirado Espera, ¿dónde están los carteles? Los carteles, los carteles, aquí, vale El suscriptor número, espera El número 7 Sus, no Suscriptor Número 7 es... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sorpresa! Lucio López Si no me equivoco, voy a mirar por si acaso Sí, eso es, Lucio López Perfecto, pues tú eres el suscriptor número 7 que estás en mis carteles Me he acordado que, bueno, en el último capítulo no me acordé de poner los carteles Con lo que, bueno, seguiré desde este capítulo, ¿vale? Y bueno, este de Lucio López nos propone hacer una fuente Cosa que tenía pensada, pero bueno, me ha recordado y la verdad que no me acordaba Y mira, voy a hacer algo un poco espectacular, ¿vale? Para que digáis, coño, esto ya va cogiendo forma, ¿no? Vale, estamos en la entrada Fijaros en la parte de atrás que está bastante sencillo construir Vale, vamos a hacer una cosa Que es quitar todos los árboles de aquí Diréis, hostia, ¿qué coño va a hacer aquí? Y la verdad que es un poco locura, pero bueno, ya veréis, os gustará seguro A ver, quitamos los árboles No le doy fuego aquí porque es un poco peligroso con la casa, que es de madera A ver Luego igual si lo recubrimos de agua, no sé, no sé, ya veré Bueno, luego, eso luego vendrá, ¿vale? Y bueno, como os digo, la serie de Uncharted está pregrabada O sea, que grabé varios capítulos Además me veréis con la misma ropa, eso seguro en los capítulos Y bueno, me da un poco de respiro porque estos días, la verdad, que no han sido nada buenos para mí Ya sabéis por todo eso que conté ayer en el vídeo Y la verdad que me ha venido bien descansar un poquito de YouTube He seguido respondiendo comentarios y tal Pero digo descansar de grabar y así porque no tenía muchas ganas, la verdad Y bueno, ahora ya que habéis pedido tanto y ya hemos llegado a los 35 likes en el anterior capítulo y tal Pues vamos a grabar Minecraft Vale Esta casa está además gustando a la gente, o sea, le está sorprendiendo a la gente Y es una cosa que me encanta No sé, la verdad que cuando hago algo y le encanta tanto a la gente Además el último capítulo, por ejemplo, de Uncharted Sorprendió bastante lo de la granada Bueno, los que habéis visto ya veréis, ¿no? Y la verdad que me gusta que la gente me comente cosas que para mí son sorprendentes, ¿no? O sea, cuando pasan algo y digo Hostias, mira lo que ha pasado Y la gente le dice Hostia, mira lo que ha pasado O sea, lo mismo que piensas tú, ¿no? Y dices, joder No estoy loco, ¿no? O sea, a la gente también le parece que es raro Bueno, ya sabéis los que habéis visto, ¿no? A ver Y diréis, ¿qué leches estoy haciendo yo aquí? Vale, ahora os explico Lugio López nos ha propuesto Hacer una fuente Y yo sí que tenía pensado hacer una fuente Claro, más adelante Porque estaba todavía con la casa Pero digo, mira Para que veáis lo espectacular que tengo pensada la casa yo en la cabeza, ¿vale? Pues voy a hacer el reto que me ha mandado Bueno, el reto, lo que me ha dicho Lugio López Y voy a hacer de paso lo que tenía en la cabeza O sea, vamos a hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Y así veis la idea un poco que tengo general de la casa Vale, y diréis ¿Qué estoy haciendo quitando todos estos árboles de aquí? Pues ya veréis Va a ser verdaderamente espectacular Pero eso sí, va a tener un trabajo bastante considerable A ver Además estoy con bastante prisa ahora O sea, os agradecería muchísimo un like Porque no tengo tiempo de nada ahora Y la verdad que estoy haciendo esto por vosotros Es simplemente por vosotros Y bueno No sea un capítulo muy largo Pero espero que lo agradezcáis ¿Vale? Vale Como veis Algunas cosas dejo a medias Y no es por, bueno Por dejar a medias Sino le doy forma Y luego ya en otro capítulo Ya termino de darle forma ¿Vale? Es simplemente por eso Vale A ver Aquí tenemos pensado una entrada O lo tengo pensado ¿Vale? Entonces la entrada sería No sé Podemos darle A ver Bueno, en realidad Mira, vamos a coger desde aquí Y... Y seguimos recto Y ya está A ver Ya me entiendo yo Vale Sí, sigo recto Aquí Quitamos todo esto Tenemos que hacer un pasillo recto ¿Vale? Vale Vale Perfecto A ver si alguno de estos días También Tengo pensado varios vídeos Para subir ¿Vale? Y... Y espero poder hacerlos Porque es que estoy de tiempo Muy, muy, muy Muy justo A ver ¿Dónde estoy? ¿Eh? Ahí Vale Estoy aquí No, todavía más Todavía más Sí Por lo menos hasta... Hasta ahí Vamos a seguirse A ver Eh Ahí Perfecto Ya veréis Parece locura Pero... Eh... Va a quedar bonito esto O sea Os va a gustar muchísimo más A ver Quitamos esto Sabéis que si quitáis las raíces de los árboles Pues... Quitáis todo, ¿no? O sea... A ver Vale Esto baja Vamos a hacer una guía así Como una... Un poquito rápido Así por aquí Esto sería... ¡Eh! Gallina Quita Ahí Sería más o menos Ahí Y aquí Vale Esto sería la línea que sigue Todo que esté dentro de esa línea Tenemos que quitarlo ¿Vale? Y dejar un... Un sitio liso Eh... Con hierba Pero eso ya veremos después ¿Vale? A ver Pues esto tenemos que quitarlo enterito Ahí Fuera Coño Tenemos una cueva aquí A ver Espera un momento Espera un momento Ah, vale, vale No A ver si me van a fastidiar esto a mí Ahí Perfecto Quitamos el árbol también Y no sé Yo creo que por ahora Basta No sé Si por ahora Espera Eh... Set Uno Así Sí Yo creo que por ahora Vamos a hacerlo desde aquí Por ejemplo Eh... Mira, para no tener que picar todo eso Vamos a... Aquí Justo aquí Luego ya picaremos Pero bueno Ya eso más adelante Pondremos unas cuantas dinamitas Y lo reventaremos ahí Pero bueno Pues hasta aquí por ejemplo Por ejemplo Gallina Quita Quita Joder Ya quitaré la gallina Esto simplemente es para recubrir Para saber dónde estoy Ahí Desde dónde estoy haciendo A ver si está quedando bien Vale Parece que sí Y ahora cogemos desde el otro lado Y... Y también hacemos lo mismo Una fila, ¿vale? A ver Esto vamos a tapar Así Y esto He cogido desde abajo, ¿no? Espera O desde arriba Ah, no Desde arriba Joder Eh... Where There There Ah Vale Ahora se Seguirá la lluvia enseguida Pues nada Hacemos así Y venga Joder Me ha tocado buena Joder Me ha tocado un monte, tío Vale, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Si me ha tocado, me ha tocado Vamos a intentar Quitar todo esto Ya veis, quedará bonito, eh Quedará bonito Ahora no veis nada Pero bueno Ya veréis Tanque A ver Aunque no vayamos a hacer Ahora mismo Igual lo he lucido Porque no va a dar tiempo Seguramente Voy a hacer un capítulo cortito Porque, bueno Estoy a la mañana No tengo tiempo Tengo que estudiar Me tengo que ir Es que tengo muchísimas cosas que hacer Estoy grabando esto Por las ganas que os veo de ver Minecraft, ¿no? Esta serie Y como ha llegado a los 35 likes Pues Voy a subirlos O sea, es así Os prometí Y es así Entonces Vale Si, bueno Si llegamos otra vez a 35 likes Ya sabéis que Tendréis otro capítulo, ¿vale? Y así sucesivamente Si no llegamos Pues se queda la serie así, ¿vale? No Como la del último superviviente Más o menos Es un poco pena Pero bueno Aquí se le va a dar A ver Vale Aquí falla algo Que es Esto Ahí Pues nada Me parece que tenemos ya Lo que es Vale Eso es Este cuadrado que veis aquí Tenemos que alisarlo entero ¿Vale? Y cuando alisemos Pondremos tierra Y a ver Voy a ver si más cuánto tiempo llevamos A ver si tengo tiempo 9.50 Bueno, voy a dejarlo aquí Ya sé que, bueno Igual me diréis Joder, que capítulo más corto Tal Mira, os voy a dar una idea De lo que voy a hacer, ¿vale? Porque ha sido un capítulo corto Y no habéis tenido oportunidad De ver nada Bueno Aunque habéis visto Que hemos quitado todos los árboles De aquí y tal Bueno, vamos a quitar algunos De aquí, ¿vale? Para que veáis un poquito más Más limpio todo Vamos a limpiar un poco esto Es que tampoco me va a dar tiempo De subir Si no Si hago un capítulo muy largo Mi internet es malísimo Y no me va a dar tiempo de subir O sea, es otra razón Por la que hago capítulos cortos Esto podéis tener otro Hoy tengo preparado un charter Y claro Vosotros me diréis Un charter Que se me terminan los capítulos también Tengo que grabar Joder Es que Uf El trabajo No sé Llama a mi puerta Pero bueno Este fin de semana Como el viernes es libre Pues intentaré grabar Unos cuantos capítulos De un charter Lo que hago es grabar Unos cuantos Y los pongo Bueno Como una guía así Para que veáis De vez en cuando Luego cuando llega 35 likes Lo que hago es Retrasar uno de esos capítulos Y subo Minecraft Y sin más Así funciona ¿Vale? Como no puedo grabar Día a día Hay algunos Bueno Los youtubers Que viven de esto Pues dedican Su día a día A youtube Pero yo tengo Mil cosas Que hacer Aparte de youtube O sea Un millón de cosas Y la verdad Que no tengo nada de tiempo Entonces lo que hago Es grabar unos cuantos capítulos De un charter Y luego cuando llegamos A tantos likes Y tal Pues subo los capítulos Que puedo de estos ¿Vale? Y nada Lo que voy a hacer Es quitar estos árboles De aquí Y así veréis Todo limpio Veréis de otra forma ¿Vale? Y veréis lo que voy a hacer Y os cuento de mientras Que le eches A ver Pues lo que tengo pensado Es hacer una entrada ¿Vale? Él decía hacer una fuente Claro Yo tenía pensado Hacer una entrada Con hierbas O sea A los dos lados Y en medio Justo en el centro Hacer una fuente Y he dicho Bueno Ya que ha hecho una fuente Pues vamos a nombrarle Y vamos a hacer La entrada ¿No? Y además hay gente Que me ha dicho Haz la entrada Haz la entrada Pues venga Vamos a hacer la entrada Así matamos varios pájaros De un tiro ¿No? Luego en la siguiente Aplanaremos esto todo Y empezaremos a darle forma Y ya veréis como Como ya aparece otra cosa Y la casa va a quedar Muchísimo mejor O sea Vais a ver Va a coger una forma Y luego ya empezaremos A darle forma A lo que es la estructura Que está quedando ahí Un poco Que parece vacía Pero A ver Vamos a ver Ahí hay troncos Parece que hemos quitado Todos los troncos ¿No? O casi todos por lo menos Las hierbas Tardarán un poquito En quitarse Pero Creo que hemos quitado Casi todos los troncos Ahí tenemos uno Veo uno Eh Aquí también Y ahí también Vale Bueno vamos a quitar Estos troncos Para que se quiten todos Los árboles Ahí Perfecto Vamos por aquí Este tronco está ahí fuera Con lo que no afecta Por aquí Esto Bueno Quitaremos tranqui Esto haremos así Eh Vale Aquí tenemos un tronco Ahí Y me parece que nada más O eso creo A ver Ahí Que no puedo volar Ahí Vale Pues yo creo que Espera 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 Que te he visto Que no puedo volar ¿Qué me pasa? Ahí Vale Ahí No sé si quedará Cuando veo Vale Ahí no hay nada Aquí no hay nada Ahí no hay nada No hay nada Vale Perfecto Pues ya veis que Los árboles están quitando Quitando este Que no se ha quitado A ver Ahí Pues nada Los árboles están quitando Esto quedará todo alistado Alrededor habrá todo árboles Y si falta uno Pondremos nosotros mismos Con una semilla No pasa nada Y bueno Lo que voy a hacer es Fijaros Pondré como un Un caminito aquí en medio Simétrico Aquí Habrá una fuente Grande Otro camino aquí Y aquí será la entrada Vale Luego rodaremos con unas vallas La casa Y quedará que te cagas O sea Ya os digo Que quedará que te cagas Vale Pues nada Si llegamos a 35 likes Veremos el siguiente capítulo Y nada Si os ha gustado Por favor votad Para el siguiente capítulo Y nos vemos mañana En otro capítulo de Uncharted Hasta otra Adiós